Muy buenas tardes una vez más con ustedes, su compañera, amiga y hermana Irma Juárez, y una vez más con nosotros Pastora Blanquita Marroquín, que es un privilegio, una bendición tenerla entre nosotros con estos temas tan interesantes, emociones, emociones, emociones y más emociones. Y recuerde usted que los temas han sido preciosos, hoy es la culpabilidad, ¿verdad? La culpabilidad. Reciba un caluroso saludo de su canal Amigo Visión Celestial, de su programación Libertad, aquí en Baytown, Texas. Y recuerde que si no tiene una iglesia donde congregarse, aquí en Baytown, Texas, la iglesia Cristo viene, estamos para abrazarle, recibirle con amor. Y por allá en Houston, pues nuestra hermana Pastora Blanquita, ¿verdad? Con cosecha, misión para Jesucristo. Recuerde que en esta programación hay tres grupos de personas importantes. Primero es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, después somos nosotros y usted. Sin usted esta programación no tendría razón de ser. Esta programación nació en el corazón de Dios y gracias a Dios por toda la gente que trabaja amorosamente con este canal para poderle llevar una vida, una palabra de libertad, una palabra de aliento y ponernos de acuerdo con su necesidad. Queremos orar para poner esta programación en las manos de nuestro Señor y dejar el tiempo a Blanquita. La voy a dejar que ella comparta la mayor parte hoy del tema, ¿verdad? Porque es bien interesante y para que usted reciba y aproveche. Pero queremos orar porque como el tema está tan bonito y tan extenso, no queremos dejarlo con su carga. Como cada semana pedimos que usted haga un tiempo de quietud, que deje la escoba, el trapeador, la lavadora y que venga y se siente a los pies de Jesús. Que muchas veces hemos batallado por años, por meses, tratando de arreglar situaciones, peleándolas en nuestra propia fuerza y nada hemos logrado. Más bien nos cansamos más, nos descansamos más. Como aquella mujer que dice que tenía cuánto Blanquita, 30 años, con aquella enfermedad y había gastado todo su dinero y nada había logrado. Más bien dice que le iba peor. A veces tus recursos, mis recursos, los gastamos, nos agotamos y nos va peor porque entramos en una depresión, entramos en la culpabilidad, entramos en la ansiedad, estos temas que hemos hablado y no logramos el objetivo. Pero mira, Jesús que todo lo puede y todo lo sabe, es capaz de poner una solución en ese problema tuyo. Cierra tus ojitos, presenta tu necesidad delante de Dios que vamos a ponernos de acuerdo contigo. En el nombre de Jesús. Amoroso Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Te damos muchas gracias, Padre, por esta querida teleaudiencia, este pueblo precioso, Señor, que hace una cita contigo. Porque reconocen que tú eres la solución a todos sus problemas. Porque reconocen, Padre, que solamente tú y nadie más que tú tiene el poder para ser su ayudador. Mira la necesidad de cada uno. Yo te pido que seas propicio a su necesidad. Yo te pido que tú los levantes y te pido que tú los visites con salvación, con sanidad, con provisión, con dirección. Toca aquel hombre en la prisión, aquella persona en el hospital, aquella madre, aquella esposa, padre desesperada, aquel hijo abandonado, Señor. Tócalo, por favor, hoy a través de tu palabra. Te damos libertad para que seas tú quien hable, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús. Solamente quiero leer un versículo y dejar así a Blanquita. Es la culpabilidad. Le quiero dejar con un versículo. Lo dice ahí en Primera de Juan 2, 1. Hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Así que no hay por qué cargar con esa culpabilidad. Si cometimos un error, él puede ser hoy nuestro abogado. Y si otras personas cometieron errores que no están en nuestro alcance, ver evitado, hoy vamos a saber a través de esta programación cómo ser liberados de esa culpa que solamente nos causa dolor, aflicción. Adelante, Blanquita, desarrollando el tema precioso. Pues buenos días. Qué bendición que nuevamente, como dice la pastora Irma Juárez, estamos de nuevo aquí compartiendo este tema tan interesante y tan importante para nuestra vida también. Porque como hemos venido diciendo todo este tiempo, somos seres emocionales. Dios nos ha creado así a cada instante, a cada momento, experimentamos emociones, emociones buenas, emociones malas. Pero lo importante de todo esto, repetimos, es tener control de las emociones malas que puedan afectar nuestra alma y aún nuestro espíritu y nuestra mente. Entonces lo importante es pedirle a Dios ayuda para que Él nos dé ese dominio propio y podamos nosotros de esa manera, con sabiduría, salir adelante y controlar toda emoción que no procede de Dios y que está descontrolada. Hoy estaremos viendo lo que es el tema número 5. Tema 5, la culpa verdadera y la culpa falsa. Y muchas personas sufren de tremenda culpa por decisiones del pasado, por abusos o por violaciones. Y esto conduce a que muchas veces puedan tener alguna clase de culpabilidad. Puede ser culpa falsa o culpa verdadera. Quiero hablar acerca de lo que es la culpa falsa, la verdadera. La culpa verdadera surge cuando hemos hecho algo que sabemos que está totalmente mal. Tenemos conciencia de que hemos, nos hemos equivocado y que a lo mejor hemos dañado a otras personas y por supuesto hemos cometido algún agravio o pecado en contra de Dios. Está la culpa falsa. Esta surge cuando no hemos hecho nada malo, pero tal vez de alguna forma o alguna manera nos hemos visto involucrados en una situación o con personas que son las que han pecado y nos podemos involucrar de tal manera que podemos sentirnos culpables. O como puede ser también que la culpa falsa tenga que ver con alguna acusación, algo que no hayamos cometido, no hayamos hecho, pero que con tanta circunstancia que pueda venir a nosotros por comentarios o por cosas que la gente pueda hablar o decir, podamos poco a poco empezar a sentir esa culpa que no es nuestra, sino que es la culpa falsa. Un breve paréntesis ahí Blanquita. Nosotros con el orfanatorio Casa Hogar Visión de Amor experimentamos con los niños. Este orfanatorio pues como ya sabemos tiene niños que fueron abusados, maltratados, abandonados y es increíble como los niños sienten culpabilidad por sus abusadores. Cuando ellos fueron violados se sienten sucios, se sienten que ellos tuvieron la culpa y que ellos participaron porque en su indocencia fueron inducidos y eso como daña sus vidas porque no se creen dignos de acercarse a Jesucristo, no se creen dignos de merecer cosas buenas, no se creen dignos de merecer amor y afecto, bloquea totalmente su relación con Dios y su relación con otras personas. También cuando sus padres se divorcian y son abandonados ellos piensan que ellos tuvieron la culpa del divorcio de sus padres y eso los marca definitivamente hasta que llega la palabra a sus vidas y los sana Blanquita. Sí, eso es lo que sucede de verdad con respecto a la culpa falsa, pero ¿qué es lo que hay que hacer en estos casos entonces? Bueno, con respecto a la culpa verdadera es simple y es sencillo, lo primero que tenemos que hacer es arrepentirnos, pedirle perdón a Dios, si hemos dañado a otras personas pues lógicamente tendremos que venir a ellas, pedirles perdón, ponernos a cuenta, esto va a liberar nuestra alma de esa sensación y ese sentimiento tan terrible que es la culpabilidad. Si fuese la culpa falsa lo que tenemos que hacer es pedirle ayuda a Dios para que libere nuestra alma, nuestro corazón y lleguemos también nosotros al entendimiento de que no tenemos ninguna razón de sentirnos así y por supuesto apartarnos de lo que nos está causando esos males, ¿verdad? Amén. También es importante notar que muchas veces las personas se sienten culpables y por no enmendar esa situación pueden caer en el error no solamente de vivir una vida con daños en su alma, sino dañan a las demás personas y también la culpa trae enfermedad. Así es. Fíjate que se ha comprobado médicamente que la culpabilidad ocasiona los siguientes desórdenes físicos que tiene que ver con lo que es gástricos, fibromialgia, dolores crónicos de la espalda, cuello y dolor de cabeza, ¿verdad? Amén. Y esta mañana pues queremos tratar el tema de lo que es la culpa verdadera. Para ello tenemos un ejemplo muy sencillo, muy simple, estoy segura que muchos conocen el tema con respecto a José, ¿verdad? Y a sus hermanos. Así es. Ellos son un ejemplo de lo que es la culpa verdadera y la culpa falsa, ¿verdad? Así es. Este, sabemos que José pues era un jovencito inexperto, inmaduro y sus hermanos eran personas que no tenían control de sus emociones, tenían mucha envidia, amargura, celos, resentimientos en su corazón. Y bueno, la inmadurez de José con los sentimientos de sus hermanos hicieron esta fusión, ¿verdad? Que causaron esta tremenda tragedia que fue la separación de José, de su familia, de su padre que tanto amaba, de lo que era suyo. No le permitieron vivir una juventud sana, ¿verdad? Una juventud normal. Y pues podemos ver la forma de actuar de ellos para con su hermano y sabemos que la Biblia nos enseña al respecto de cómo nosotros tenemos que lidiar con cada situación. Por ejemplo, en el caso de los hermanos de José, en Génesis 37 dice, ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos alguna bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. En esa escritura nos muestra todo lo que había en su corazón. Había odio, rencor, enojo, resentimiento, pues celos y todo ese sentimiento equivocado y que por supuesto nos lleva al pecado. Así es. Y esto los condujo pues a hacerlo malo. Y fíjense que aunque los hermanos planearon matarlo, el hermano mayor Rubén aconsejó a los otros hermanos que no lo mataran. Sin embargo, él en cierta manera también fue culpable porque no evitó la circunstancia, no evitó el problema, no evitó la situación, ¿verdad? Sino que antes bien dejó que sus hermanos condujeran todo este hecho a lo que más tarde causaría un gran daño no solamente a la familia, ¿verdad? Sino también causaría un gran daño a su padre. Lo que pasa es que su posición era bastante difícil porque eran mayoría. Como a veces se puede encontrar una persona en el trabajo cuando ve que alguien está haciendo algo indebido o alguien en la congregación o en la familia. Porque eran todos los hermanos en contra de José. Y si estaba mirando la barbaridad que estaban haciendo con su hermano, tal vez pasaba por su mente. Si él intervendría también, la cosa se podría tornar en contra de él, ¿verdad? Entonces, nos podemos imaginar después de haber oído los gritos de su hermano en la cisterna, clamando con dolor, cómo él vivió todo ese tiempo, ¿verdad? Con esa culpabilidad. Pero también vemos cómo la culpabilidad de otras personas puede amargar e intentar destruir el destino de las personas que son inocentes y no tienen nada que ver. Porque José también, no sabemos en su soledad, en la prisión más adelante fue donde fue a dar. ¿Qué sintió? Se sintió, se sintió culpable y tal vez diría, si yo no hubiera hablado. Claro. Tal vez si yo no hubiera dicho mis sueños. Es probable que la culpa también llegó a su vida. También llegó a su vida. Entonces, cuando hay un conflicto es algo que afecta a todos, al inocente y al culpable. Pero bueno, es Dios que nos ayuda, ¿verdad? Cómo salir adelante de estas situaciones bochornosas y a veces ajenas a nosotros mismos, ¿verdad? A nuestra voluntad. Y fíjate que en el caso, volviendo a Rubén, dice que cuando él volvió al cisterna, en el versículo 29, dice después de que volvió a la cisterna y no halló José dentro y rasgó sus vestidos, volvió a sus hermanos y dijo, el joven no aparece y yo, ¿a dónde iré? Entonces, tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Dice que enviaron esta túnica a su padre y le hicieron creer que algo había acontecido con el hermano. Llama la atención hasta dónde estaba a estas personas la problemática de sus emociones que ya no tuvieron ninguna compasión por su padre. Ni su padre. Y cuando Jacob se entera de esto, bueno, rasga sus vestiduras, llora de una forma terrible, tremenda. El luto le dura por muchos años, pero ellos tenían, podríamos decir, la desfachatez de poder ver el rostro de su padre que se envejeció antes de tiempo, que se amargó, que se dolía día con día recordando a su hijo según él muerto, ¿verdad? Y en ningún momento tuvieron un cargo de conciencia. Lo verdaderamente peligroso de dejar que una emoción sea contaminada, encangrenada o distorsionada, al grado de ya no tener ninguna convicción de ver a su hermano, qué sería del destino de su hermano y mucho menos de su padre. Y todo empezó con una emoción, el celo y la envidia contra José. Cómo una emoción no tratada a tiempo te lleva a otra. Porque fue la envidia, se convirtió en celo, en obsesión, en odio y hasta el asesinato estuvieron dispuestos a llegar. Un descontrol total. Qué importante es no tratar con las emociones dañadas. Qué importante es que cuando entra una semilla que quiere dañar nuestras emociones, tratarla a la manera de Dios y buscar ayuda. Consejería, ir a Dios en la palabra para que no se incremente esto, destruyamos nuestras vidas y destruyamos la vida de los demás. Ahora, aquí hay algo bien importante, cómo una persona con una emoción dañada puede dañar todo su entorno, como lo hablamos en el programa pasado. Aquí vemos a estas personitas dañando a su hermano, a su padre y ellos mismos, haciendo miserable la vida de Rubén. Entonces, de verdad que es tan importante estos temas de las emociones, porque no solamente la persona es afectada, sino todos los que le rodean. Tú que estás en tu hogar, yo no sé cómo están tus emociones, si alguien te tocó, si alguien te dañó, si alguien te hizo algo, si tienes falta de perdón, tienes tristeza, tienes rencor, tienes envidia, tienes celo. Esta palabra es para ti. Es importante que tú dejes que Dios trate con esa raíz, que trate con esa problemática, a fin de que no termines destruyendo tu vida y destruyendo a los demás. ¿Verdad, Blanquita? Definitivamente. Y es tan sencillo, ¿verdad? Arrepentirse de los males que se hacen para poder tener esa libertad que solo Dios puede dar a causa de su perdón. Y en el caso de Rubén, vemos que él pudo lidiar con esta culpa, ¿verdad? Y no le causó ningún, no se conmovió de ver a su padre de esa manera. Era tan sencillo, ¿verdad? Confesar la verdad, salir a buscar a José, ¿verdad? Y pues enmendar el error. Pero bueno, no lo hicieron así y pudieron, como te digo, vivir 21 años con esta culpabilidad. ¡Qué tremendo! No hay gente que puede vivir toda una vida con un conflicto, destruyendo su vida y su hogar por no tener el valor, ¿verdad? De confesar, humillarse y pedir perdón. Tan fácil, Blanquita, si la palabra de Dios nos dice que al que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Que si hemos pecado, abogado, tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, limpiar no toda maldad. La importancia de que tú confieses tu falta a Dios y también a la persona. Como decía Pastora Blanquita, pudieron haber ido a buscar a José, pudieron haber tenido el valor de hablar la verdad con José. Entonces, pero no lo hicieron. Es tan importante que tú dobles tus rodillas, te confieses delante de Dios. Si tienes que ir a pedirle perdón a alguien, hazlo. Ahora, aquí hay un punto bien importante que no quiero dejar pasar, Blanquita. ¿Qué pasa con la culpabilidad de alguien que cometió adulterio y que el esposo nunca se enteró? No, parece que nos salimos de tena, pero no, porque tenemos que llegar a la necesidad. Porque hay muchas personas con culpabilidad porque fallaron, cometió un adulterio o le robaron a su madre, a su padre. Y la culpabilidad se las está matando y no pueden dar ni recibir amor. Ahora, tienes que pedir sabiduría. Si el esposo no se enteró, si el esposo no se dio cuenta de esa infidelidad y ya pasó, ya te arrepentiste, ya pediste perdón. Sería mejor no dañar. Es no hablar. No te vayas a confundir con que decimos que vayas y pidas perdón a Dios y pidas perdón a la persona. Porque hay cosas que si las vas a confesar y van a dañar a otra persona, no lo tienes que hacer. Si van a dañar más. Tenemos que ser prudentes. En este caso es confesar a Dios y tal vez buscar un consejero sabio, conocedor de la palabra. Y ahí sí puedes confesar, ahí sí puedes pedir un consejo, ahí sí pueden orar por ti, pero no vayas a ir a confesar algo que va a destruir a alguien que no había necesidad de dañar. Es bien importante. Que son personas inocentes, ¿verdad? Así es. Así es. No viene al caso. Así es. No viene al caso dañar a las personas tratando de enmendar nuestros propios errores, ¿verdad? O la presión de la culpabilidad es, ya no puedo más porque hay gente que no trata con la raíz, hay gente que no va a Dios y cuando ya está como una olla de presión, entonces ya se suelta hablándolo con quien sea. Y ya diciendo, ya no me importa si eso se destruye, esto fue lo que pasó. No, dominio propio y ir a la fuente correcta, ¿verdad? Y fíjate que Dios en su soberanía, en su deidad, en su poderío, Él tiene el control de toda situación y de toda circunstancia. Amén. Y de aquellas personas que han sido dañadas y que por alguna razón se sienten culpables porque ha habido tal vez una violación, un vejamen semejante. Y pues sabemos que esas personas tienden a tener culpabilidad, generalmente piensan que ellas provocaron esa situación, tienden a creer yo si no hubiera hecho esto, si yo no hubiera estado en el lugar. Bueno, y esa sensación y esas ideas equivocadas hacen que ellos se sientan culpables. Y esa es la culpa falsa, ¿verdad? Pero fíjate que en el caso de José vemos algo bien tremendo también. Dios tenía el control de todo. Y más adelante vamos a ver cómo ciertamente Dios todo lo permitió. No fue que Dios lo provocara, ¿verdad? Sino que en el caso de los hermanos Dios permitió esto, que ellos dañaran de esa manera a su hermano. Pero también vemos cómo Dios también trató a José aparte y lo hizo madurar porque cada experiencia que él vivió, tanto en la casa de Potifar, ¿verdad? Como en la cárcel, lo hizo madurar, lo hizo crecer, lo hizo fortalecerse en Dios para cuando viene Dios y cambia su panorama haciéndolo señor de toda la tierra en Egipto, ¿verdad? Porque el Señor ya había sido procesado y había sido tratado por Dios en su corazón en cierta manera, ¿verdad? En cierta manera porque él seguía viviendo y haciendo las cosas bien. Sin embargo, había una raíz, había algo profundo en su corazón todavía, que era el recuerdo de sus hermanos, el recuerdo de esa cisterna, el recuerdo de los años perdidos, ¿verdad? O sea, estaba viviendo en comodidad y en abundancia y eso lo hacía él y su relación con Dios. Y así pueden haber muchos siervos de Dios también, que están bien delante de Dios buscando su rostro, sirviéndole, haciendo las cosas lo mejor posible en su casa, en el ministerio, donde quiera que van. Pero puede haber, al igual que José, algo en su interior que no ha sido destapado, que no ha sido liberado. José tuvo que enfrentar eso cuando tuvo enfrente a sus hermanos y podemos darnos cuenta de lo que tú dices, ¿verdad? Porque dice que él lloró, tanto que no podía estar delante de ellos. Dice que se fue a esconder atrás y que aún los criados oían, ¿verdad? Era gritos. Era gritaba, gritaba, quiere decir que había una herida, quiere decir que había una emoción dañada dentro de él y con razón, con justa razón. Pero vemos algo muy bonito, que él manejó esa, con la ayuda de Dios, manejó esa emoción de una actitud, de una manera correcta. Sí. Cuando él viene y les dice, lo que ustedes hicieron para mal, Dios lo tornó para bien. Lo que ustedes pensaron hacer mal, Dios lo tornó para bien. Déjame decirte a ti, mi amigo, mi hermana, tú que nos estás escuchando ahí, no sé lo que ha pasado en tu vida, yo no sé lo que está pasando, pero Dios es capaz de tornar esa situación para bien como lo hizo con José. Dios quiere que te dejes procesar. Nunca ha habido un hombre, una mujer de la Biblia, que hayan llegado a la cúspide, que hayan hecho grandes cosas para Dios, que no hayan tenido que pasar el proceso. Yo le decía anoche a mis hijos en el devocional, porque si el gobierno de Estados Unidos y de México y de todos lados, que es un gobierno humano, no es irresponsable de mandar a sus soldados sin enviarlos a un entrenamiento. Tienen que pasar por una disciplina, tienen que pasar por un entrenamiento muy rudo, y no nos vamos a meter en eso, porque todos sabemos, Lanquita, el entrenamiento militar, cómo se maneja. Pero tienen que estar preparados para enfrentar esto, cuánto más nuestro padre, cuando te va a llevar a las alturas, te va a dar cosas grandes, te tiene que dejar pasar por el proceso. Eso lo sé yo, lo sabe José, y yo creo que lo sabe Blanquita. Lo sabe todo siervo de Dios. Que hemos pasado por esos procesos tan terribles, ¿verdad?, para poder llegar donde Dios quiere. Así que hay esperanza. No es que Dios te desechó, no es que te olvidó, no es que no escucha tu oración, no es que te menospreció, no es que tienes la culpa, es que Dios está planeando cómo hacer fuerte tu corazón, cómo hacer fuerte tu carácter, cómo enseñarte a perdonar, cómo enseñarte a ser libre para que tú puedas hacer bendición y bendecir a otros, ¿verdad, Blanquita? Sí, sí, fíjate que José es un ejemplo de cómo él pudo lidiar con esas emociones equivocadas, ¿verdad? Porque cuando él vio a sus hermanos estaba lidiando con eso, ¿verdad? Delante de ellos estaba lidiando con esa emoción de enojo que sentía hacia ellos, pero al mismo tiempo tenía la emoción del amor, porque era su familia, eran sus hermanos amados. José ciertamente era un buen tipo, ¿verdad? Y entonces vemos aquí cómo él pudo deshacerse de esa culpabilidad y de esos deseos de venganza, pero ¿cómo lo hizo? Veamos esto rápidamente porque es bien importante. José pudo deshacerse de esa culpabilidad que era falsa porque fue más fuerte el amor. Mira qué importante, fue más fuerte el amor porque no dejó que su corazón se amargara. Y porque dice la palabra de Dios que el amor todo lo puede, todo lo soporta. Amén. Y que nunca deja de ser. Blanquita, ¿te has fijado que cuando un matrimonio se ha ofendido y que ha hecho cosas, viene una culpabilidad y dicen, es que ya no te amo, es que ya se me acabó el amor. De todo lo que me has hecho. El amor no son palomitas de maíz ni son maripositas en el estómago, ¿verdad? Ahora recordamos que Jesucristo vino a la cruz y nos amó tal cual éramos. Él tomó la decisión de amarnos en sus emociones más fuertes, cuando estaba siendo virtuperado ahí en la cruz, cuando estaban diciendo, si eres hijo de Dios, baja de esa cruz, cuando estaba en su momento de agonía, sus emociones fueron firmes. Amén. El amor fue firme, que es de lo que habla Pastora Blanquita, el amor que hubo en José. Ahora, ese amor está dentro de ti. Si tú tienes a Jesús en tu corazón, el amor por tu esposo no se ha muerto. El amor por tus hijos, por tu suegra, por tu vecino, no se ha muerto, porque tú eres hijo de Dios y Dios es amor. Amén. Amén. Y fíjate que el amor tiene que ser más fuerte que todas esas emociones equivocadas, como en el caso de José, tampoco se dejó que su corazón se amargara, y también por algo bien importante, porque entendió el propósito de todo. Dice la Escritura de una forma bien clara, porque él les dijo a sus hermanos, ahora pues, no os entristecáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Entonces, lo que podemos ver aquí es que él ciertamente tenía ese entendimiento. Dice en el 15, Y besó a sus hermanos y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. Hubo un entendimiento después de que se despojó toda esa culpabilidad. Él, a su vez, se despoja de eso, los hermanos le piden perdón, y en ese momento que piden perdón, se despeja también el alma de sus hermanos. Y es entonces donde viene la paz, en medio de toda esa circunstancia, que pues había sido terrible para toda la familia. Amén. Podemos mirar, este, como fue libre de la culpabilidad sus hermanos, porque de seguro que cargaron con esa culpabilidad, y él mismo también fue a través del amor, haciéndose manifiesto a través del perdón. Una emoción dañada correctamente, porque en el momento que se liberó primero él, entró allá solo y gritó delante de la presencia de Dios, ahí Dios lo estaba liberando, para que él pudiera salir con fortaleza, perdonar y bendecir a sus hermanos. Déjame decirte que en el tema del perdón hablamos algo, que cuando tú no perdonas tienes atada a esa persona y tú mismo te atas, y dice la palabra de Dios que vienen los verdugos, ¿verdad Blanquita? Y es atormentada la persona, ¿verdad? Entonces no nos conviene tener esa emoción de culpabilidad, y aquí vemos, ¿verdad? Lo hemos explicado, cómo fue tratada esta emoción, hoy tú puedes tratar con esa emoción. Pide perdón a Jesucristo por las cosas que tú has hecho mal, y empieza a perdonar a las personas que han hecho mal contigo, y tú no tienes que cargar con esa culpa. Hoy puedes decir, yo me libero de esta culpa. Una vez que Jesús te perdona, dice que él no se acuerda más de tu pecado, que lo arroja al fondo de la mar y no se acuerda más de él. Tenemos ya el tiempo de despedirnos, ora ahí donde tú estás en tu casa, pide perdón a Dios, y habla con voz audible diciendo, yo me libero de esta culpa, yo perdono, y Padre perdóname. Dios quiere la sanidad para ti, en el nombre de Jesús. Hasta la próxima, sé bendecido, en el nombre de Jesús. Dios quiere la sanidad para ti,